Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que cometemos un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un porrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta ayer lo que, que no se juega y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera que anduve por ahí de mar en mar, llorando sin poderme no olvidar gastándome la piel en recordar su juramento de odio No la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea dejar Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo Buenas tardes Buenas tardes